qué tal buenos días a todos y a todas bienvenidos a otro encuentro más de esta materia que es procesos históricos mundiales nuevamente estamos con por lo menos yo con este problema de internet que todavía no tengo el servicio así que nuevamente estamos apelando a grabar este vídeo y que lo vean cuando tengan el día y el horario de la acusada que va a ser el día lunes por la mañana bien nuevamente ofrecerle disculpas por la situación no es algo que me excede pero pero bueno por lo menos intentamos a través de estos vídeos que tengan una explicación de los textos y que les pueda les pueda servir y ser útil bien para el día de hoy vamos a exponer y a trabajar sobre un autor y un libro que es eduardo galeano y su libro las venas abiertas de américa latina si recuerdan lo que vimos la semana pasada dijimos que el texto de los orígenes era una especie de introducción a lo que va a ser nuestro objeto de estudio el año que viene que es américa latina esta materia no es américa latina procesos históricos mundiales ahora nosotros a partir de el texto de los orígenes y a partir de este texto fundamentalmente vamos a empezar a entender y a ver cuál va a ser el rol y el papel que va a jugar américa latina en el proceso internacional que va a tener como gran ganadora europa y que vamos a ver lo que se va a denominar división internacional del trabajo es una cuestión fundamental que vamos a empezar a abordar acá con este trabajo con el trabajo de galeano y que nos va a empezar a permitir entender cuál fue el rol que se le asignó y que se le impuso a américa latina a lo largo de de casi cinco siglos bien más o menos algunas cositas de eduardo galeano que seguramente lo harán sentido nombrar y lo habrán visto o incluso habrán leído algún libro de él galeano nace en 1940 muere en 2015 nace en la república oriental del uruguay fue escritor periodista filósofo y a lo largo de su vida si bien pertenecía a una una familia muy muy acaudalada mucho dinero él va a mostrar cierta empatía por los movimientos de izquierda de hecho a fundar muchos periódicos muchos diarios que van a tener esta esta mirada ideológica y en 1971 escribe este libro que es las venas abiertas de américa latina este libro va a ser censurado tanto por la dictadura uruguaya como por la dictadura de pinochet como por la dictadura argentina y bueno ya vamos a entender porque va a ser censurado después de de un tiempo de varios años vamos a tener un episodio que que también le va a dar notoriedad a este libro que es que en el año 2009 hubo chávez presidente de la república bolivariana de venezuela le regala un ejemplar de este libro se lo regala a a barack obama obama agarra el libro y como que le dice si si muchas gracias parece que lo agarra y lo tira no le da mucha pelota pero si es un acontecimiento que que le va a dar notoriedad a este libro que si bien ya lo tenía era un libro que que era muy difundido muy leído este acontecimiento le va a dar más difusión incluso ahí buscando en internet dice que que a partir de ese episodio se dispararon las ventas de este libro producto de la notoriedad que tuvo esta entrega de del libro de chávez a obama este libro entonces es de 1971 va a estar va a ser censurado en varios países producto de las dictaduras y va a tener como objetivo si siempre que siempre que estuvimos un texto cualquier texto siempre tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de ese texto qué es lo que quiere qué es lo que nos quiere decir en este caso en el caso de las venas abiertas y gas de las venas abiertas de América Latina Galeano lo va a decir de una manera muy simple y muy clara el objetivo de este libro dice Galeano es ofrecer una historia del saqueo del saqueo de quién del saqueo de primero Europa y luego Estados Unidos hacia América Latina nosotros vamos a trabajar dos partes de este libro que es la introducción y el capítulo 1 que es fiebre del oro y fiebre de la plata la introducción vamos a ver que comienza hablando de de esta idea de del saqueo va a decir que en un comienzo es Europa pero luego ese lugar lo ocupa Estados Unidos y que el lugar que se le impuso a América Latina es el lugar de el perdedor nosotros como latinoamericanos hemos perdido y hemos perdido porque otros han ganado y esos otros que han ganado fueron Europa y Estados Unidos entonces vamos a comenzar con con esta con esta idea con esta con esta historia del saqueo que Galeano nos ofrece en este libro bien en la introducción de este libro apenas uno lo empieza a leer se va a encontrar con que Galeano habla de la División Internacional del Trabajo Galeano va a decir ¿qué es la División Internacional del Trabajo? bueno va a decir que ahora lo vamos a explicar un poco mejor con otras palabras pero la División Internacional del Trabajo significa o representa que unos países ganan y otros países pierden y que América Latina se especializó en perder frente a los europeos del Renacimiento si nos situamos en esta época de la llegada del hombre europeo a América estamos en la época del Renacimiento y que en la actualidad cuando escribe este libro América todavía continúa al servicio de las necesidades ajenas ya sea entregando materias primas petróleo hierro café soja y que todo esto lo que provoca es que ganen recordemos estamos situándonos en esta idea de los que ganan los que pierden los que ganan en este escenario son los compradores de esas materias primas y en el caso de América Latina América Latina se encuentra en una situación desfavorable bien ¿qué es la división internacional del trabajo? más o menos esto lo habrán visto en el en el colegio o lo habrán sentido nombrar o quizás lo habrán lo habrán visto en otra materia cuando hablamos de la división internacional del trabajo estamos hablando de una teoría económica que nos va a decir lo siguiente nos va a decir teniendo en cuenta los los factores de la producción ya sea el factor humano el factor el factor climático las tierras teniendo en cuenta todo eso esta teoría económica nos va a decir que hay países que se tienen que dedicar a producir un determinado bien y que hay países que se tienen que dedicar a producir otra cosa ¿por qué nos dice esto? esta teoría económica bueno el argumento es muy simple el argumento sería más o menos el siguiente supongamos que que yo soy un buen carpintero soy un buen carpintero y soy un un mediocre o un mal jardinero ¿qué me va a decir esta teoría económica? esta teoría económica me va a decir dedicate con todo dedica todo tu esfuerzo poned toda tu energía en lo que mejor sabes hacer ser carpintero y deja de lado la jardinería que no es lo tuyo no pierdas tiempo energía y esfuerzo en algo en algo en que sos mediocre bien esto tenemos que pensarlo y aplicarlo a gran escala y a la economía de los países entonces ¿qué nos va a decir esta teoría de la visión internacional del trabajo? nos va a decir Argentina vos tenés una gran cantidad de campo tenés una gran extensión de tierras por lo tanto no es necesario que te dediques a producir productos industriales sino que más bien lo que tenés que hacer vos aprovechando esa gran cantidad de tierra que tenés es dedicarte a producir materias primas que provengan del sector agrícola ganadero ¿si? todo lo que tenga que ver con la producción de de ganado y de de cereales bien ¿qué le va a pasar al resto de los países? países como Inglaterra supongamos esta teoría económica le va a decir bueno vos ustedes ingleses economía inglesa si como no tienen gran cantidad de tierra lo que van a tener que hacer es dedicarse a producir y elaborar productos industriales bien obviamente esto es algo no se sostiene sino que lo que se oculta detrás de este argumento es que se busca enclaustrar a determinados países y a determinadas economías en la producción de materias primas ¿para qué? para que no produzcan bienes industriales y de esa manera no representen una competencia para los grandes imperios que si son economías industrializadas no vamos a hablar acá de que es mejor si está bueno producir vacas o si está mejor producir productos industriales esa es una discusión que que tenemos que dejar y que vamos a hablar la vamos a ver más adelante lo único que tenemos que decir es que este tipo de de economía esta división internacional del trabajo lo que hace es atarte al mercado internacional ¿por qué? porque el precio de de la soja del trigo del ganado en pie todo eso tiene un precio internacional que no lo regula la economía de este país y que por lo tanto si pasar un imponderable y los precios internacionales de estas materias primas que son commodities bajan esto claramente va a jugar en contra de tu economía bien entonces las buenas abiertas de América Latina Eduardo Galeano es ofrecer la historia del saqueo que ha sufrido América Latina y que lo empezamos a advertir y lo lo vemos fundamentalmente a través de esta idea de la división internacional del trabajo bien cuando seguimos leyendo el texto y seguimos continuando esta idea que nos ofrece Galeano de que unos ganan y otros pierden y que América se ha especializado en perder frente a los europeos y luego los los norteamericanos vamos a ver que Galeano nos va a decir que todo es adecuado en servicio del capital europeo y más tarde del capital norteamericano que todo va a ser en beneficio de la metrópoli en detrimento de nuestra de nuestra propia condición y nuestro propio desarrollo Galeano usa la palabra metrópoli que quiere decir la palabra metrópoli porque es algo que lo van a encontrar bastante acá y no no es algo que necesariamente tienen que saber cuando hablamos de metrópoli estamos hablando de la relación entre un imperio un imperio y la colonia la palabra imperio quiere decir dominio viene del latín que quiere decir imperium quiere decir dominio que es un imperio un imperio es aquel país o nación que domina a otra ya sea económicamente militarmente o religiosamente que nombre que nombre les ponemos a estos dos bandos al centro desde donde emana las decisiones que van a afectar a la colonia la vamos a llamar metrópoli si la metrópoli es el centro desde donde se concentran las decisiones que van a afectar a la colonia la colonia como ya dijimos es aquel territorio país o nación que está subordinado y dominado por este imperio Galeano va a decir otra cosa que es interesante que es que en esta relación de imperio colonia que en un primer instante van a ser los europeos particularmente los españoles luego los ingleses y más tarde y en la actualidad los norteamericanos en esa descripción va a decir Galeano que nuestra pobreza ha alimentado la riqueza de otros y esto es algo es algo bastante bastante interesante Galeano va a decir algo así como que para que unos ganen para que unos tengan un fecundo desarrollo económico otros van a tener que perder inexorablemente el progreso económico de una nación y de un imperio va atado a subsumir y subordinar a otras naciones a la decadencia y a la pobreza en otras palabras para que un imperio pueda emprender el camino del progreso y del desarrollo para que pase eso tiene que tiene que chuparle la sangre a otro país y meterlo en el camino de la pobreza si pensamos si pensamos con esta lógica vamos a entender vamos a empezar a entender mejor cuáles van a ser las las causas de las de las guerras mundiales las causas de la mayoría de las guerras y vamos a entender también por qué por qué se produce esa simetría entre los distintos países que que están atados a esta relación desigual es decir no es que no es que hay países pobres que son pobres porque les gusta ser pobres o que son pobres porque porque la diligencia política de ese país es mala es corrupta lo que fuene sino que también tenemos que ver que esos países son pobres porque un imperio les ha colocado condiciones desiguales y asimétricas que no han podido propiciar su desarrollo económico algunos algunos datos que da Galeano Galeano va a decir en 1969 el ingreso per cápita en Estados Unidos es 15 veces más que en América Latina es decir el ingreso que van a tener Estados Unidos que van a tener los habitantes de Estados Unidos va a ser 15 veces más que lo que va a tener América Latina bien y en ese escenario tenemos más o menos 280 millones de latinoamericanos de los cuales 50 millones son desocupados o subocupados y 100 millones de esos latinoamericanos son analfabetos es un número muy muy alto y las condiciones en las que viven esta población latinoamericana es en condiciones bastante complicadas porque viven apiñados viven en condiciones insalubres viven en muy pocos metros cuadrados y una gran cantidad de gente y esto va a traer también como corolario que que surjan una gran cantidad de enfermedades de de establecimientos que se van a caracterizar por estar asinados bien todo eso es es el escenario que advierte Galeano en América Latina frente a este escenario de extrema pobreza que vive América Latina Galeano va a decir algo bastante interesante que es que para para gran parte de las clases medias y las clases altas de América Latina el problema no va a estar en un problema de la distribución sino que va a estar en justamente la pobreza entonces va a decir algo que es bastante duro pero que yo se lo he escuchado decir a más de una persona que es lo siguiente para combatir la pobreza que hay que hacer hay que matar a un pobre y de esa manera se va a eliminar la pobreza no es un problema de distribución de comida sino que es un problema de los pobres como si la pobreza fuera una decisión bien ¿cuál es el principal problema que tenemos que destacar acá? Galea nos va a ofrecer una historia del saqueo que va a tener como epicentro América Latina y que ese saqueo está asentado entre otras cosas en la División Internacional del Trabajo por la cual algunos países ganan que son los compradores y otros países pierden que son los vendedores de materias primas esto lo ilustra con estos datos del ingreso per cápita de cómo cómo viven los latinoamericanos con la pobreza y demás pero hay algo que es fundamental que que lo subrayemos y que lo marquemos que es lo siguiente Galeano va a citar a un señor que es McNamara Robert McNamara que es el ministro de defensa de Estados Unidos y que va a decir algo que creo yo es bastante bastante fuerte que es lo siguiente McNamara va a decir que el mayor problema que va a tener el progreso de América es la explosión demográfica entonces frente a ese escenario lo que hay que hacer es aplicar un control de natalidad es decir un control sobre la población y la cantidad de habitantes que pueda tener esa población y otro otra cita que va a tomar Galeano además de este ministro de este secretario de defensa es tomar a Lyndon Johnson que es presidente de Estados Unidos que va a decir lo siguiente va a decir 5 dólares invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que 100 dólares invertidos en el crecimiento económico otra cita más de otro presidente de Estados Unidos Eisenhower dice que se multiplicó los habitantes de la tierra y se va a producir una degradación de la calidad de vida del pueblo norteamericano entonces lo que hay que hacer y esto es fundamental es convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de la cantidad de hijos que tienen es decir vos sos pobre porque tuviste 3, 4, 5 hijos y esa es tu el elemento que va a hacer que vos seas pobre hacemos un punto y traemos un un poquito de de actualidad no hace falta hablar de Johnson de Eisenhower basta ir al almacén y ver que nos dicen que el almaceno dice y bueno si pero son pobres como viven como pueden tener tantos hijos como si tener hijos fuera el elemento que te hace a vos ser pobre otra cuestión que es importante acá con esto de que primero es esto que la pobreza es meterle en la cabeza a los pobres que la pobreza es su culpa y es su culpa porque tienen hijos pero otra cuestión más que es importante que mencionamos acá cuando citamos este último ejemplo es que un aumento de la población de América Latina va a degradar la calidad de vida del pueblo norteamericano y yo quiero que esto lo lo subrayen lo anoten lo lo escriban qué quiere decir esto que si hay más cantidad de habitantes en el planeta la calidad de vida de los Estados Unidos va a ser menor bien esto tenemos que entenderlo siempre desde un punto de vista económico que es el siguiente nosotros sabemos que que hay determinados bienes que son escasos por ejemplo el agua el agua es un bien que es un bien escaso entonces qué nos está diciendo este señor de Saint Howard que si vos tenés un aumento de la población esa población necesariamente porque son humanos van a tener que consumir estos bienes que son escasos por ejemplo el agua entonces ese bien que es escaso y está consumiendo esta nueva población es un bien que claramente debería estar asignado a el pueblo norteamericano entonces cuando ese bien es escaso y aumenta la demanda primero lo que va a provocar es un aumento de ese precio un aumento del precio del agua pero además también lo que va a provocar es que no se consiga entonces qué es lo que nos está diciendo Eisenhower que no está bueno que haya tanta cantidad de gente en la tierra porque esa cantidad de gente lo que hace es quitarle la posibilidad de adquirir esos bienes que son escasos al pueblo norteamericano obviamente obviamente que Eisenhower dice esto pero no pretende establecer un control de natalidad en Estados Unidos o sea hay que imposibilitar el aumento de la población en América Latina en Asia en África pero si un chabón de Estados Unidos quiere tener 20 hijos bienvenido eso está bien ahora que lo haga un latinoamericano eso está mal y está mal por esto está mal porque esa cantidad de chicos latinoamericanos o asiáticos o africanos lo que va a hacer es quitarle calidad de vida y bienes a al pueblo norteamericano bueno esto no no está no está de más mencionarlo pero si si entendemos esto vamos a entender por qué por qué Galeano menciona otro otro argumento más en favor de esta de este control poblacional dice Galeano resulta más eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las calles la gente no sobra sin embargo misiones norteamericanas han esterilizado a mujeres en el amazona que es una que es una zona totalmente despoblada esto es algo que es cierto con la idea del cuidado de la salud y qué sé yo una gran cantidad de misiones de norteamericanos de médicos han ido a a zonas de en este caso de Brasil pero también de Colombia de Perú a esterilizar mujeres ¿si? para que para que no tengan hijos esto por más que nos digan que es que es algo que 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 va con con el cuidado de la salud y qué sé yo tiene este trasfondo político y económico que es estamos en un mundo en donde los bienes son escasos esos bienes escasos tienen que estar asignados fundamentalmente al pueblo norteamericano y un aumento poblacional lo que va a hacer es quitarle calidad de vida a ese pueblo norteamericano a ver decimos esto y también tenemos que ver que 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 no es solamente una política que va a seguir Estados Unidos vamos a ver que el resto de los países imperialistas también van a adoptar una postura que tenga que ver con el control poblacional bien por último para no no dar un mensaje bajonero Galeano va a decir lo siguiente dice que podemos hacer bueno lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro y no cruzarnos de brazos por eso dice la historia nos dice lo que fue y también nos anuncia lo que será como una especie como una especie mensaje esperanzador para para América Latina en este escenario complicado bien que es lo más importante de esta primera parte de este primer capítulo en primer lugar tenemos que entender cuál es el objetivo de este trabajo vamos a ofrecer la historia de un saqueo que tiene como epicentro América Latina y tener en cuenta que ese saqueo se da fundamentalmente de una manera económica a través de esta concepción que es la división internacional del trabajo y que también va a tener como fundamento y sustento una política contraria a el desarrollo poblacional en América Latina fundamentalmente Estados Unidos hacia América Latina que va a tener y va a tener como objetivo un control y una disminución poblacional tratando de justamente maximizar los recursos que son escasos y que pueden estar garantizados hacia el pueblo norteamericano bien esa es la primera parte ahora en un ratito vamos a hablar un poco del capítulo 1 que es la fiebre del oro y fiebre de la plata vamos a hacer un cortecito y luego seguimos bueno vamos a continuar con con la exposición del del texto de Galeano y y el capítulo que tenemos también asignado para para el día de hoy recordemos lo que comentamos hace un ratito que es la introducción de este libro en donde Galeano nos cuenta fundamentalmente que la historia o el objetivo de su trabajo es narrar la historia del saqueo que tiene como centro América Latina un saqueo perpetuado por Europa primeramente y luego por los Estados Unidos en ese saqueo unos ganan otros pierden los que ganan son los que compran materias primas los que pierden son los que venden esas materias primas todo esto es marcado en la división internacional del trabajo que va a estar acompañado por un fuerte sesgo de control poblacional en donde la población de América Latina en particular va a ser un problema porque tenemos un planeta con bienes escasos y esos bienes escasos tienen que estar en manos de estas potencias imperialistas que le aseguran una buena calidad de vida a su población una cosita más con este tema de la población que me parece importante ustedes cuando hicieron el curso de ingreso hace poco tiempo estudiaron ahí algunos textos en donde se hablaba de la idea de los estados continentales o de la posibilidad de la de entender América Latina como un continente y que en ese sentido todas las grandes potencias del mundo tienen una particularidad que son estados continentales es decir son países muy grandes que tienen una gran cantidad de población estados unidos rusia china son países que primero son países enormes son países continentales tienen la dimensión casi de un continente y tienen una gran cantidad de población entonces bueno siguiendo el ejemplo podemos poner el caso de la unión europea la unión europea surge como una necesidad frente a ante el avance de estados unidos países pequeños que por sí no pueden hacer nada entonces lo que buscan es aglutinarse y dar una una muestra de unidad para oponerse a al avance de estados unidos en pocas palabras aquellos países que tengan grandes dimensiones y puedan concentrar una gran cantidad de población van a estar mucho mejor preparados para emprender el camino del progreso y el desarrollo capitalista esto es así fundamentalmente porque a mayor cantidad de población lo que vos tenés es una mayor cantidad de posibles consumidores que lo que provoca es que circule la moneda que haya más consumo y todo esto lo que repercute es que vos puedas tener un desarrollo capitalista mucho más acelerado que si tenés una población de mil habitantes bien dicho esto pasamos al capítulo número uno que es el otro capítulo que teníamos que estudiar para el día de hoy que es el capítulo que se titula fiebre del oro y fiebre de la plata en este capítulo Galeano lo que va a hacer es exponernos un poquito unas características de lo que es de lo que él denomina este saqueo ilustrando sobre todo cómo son las condiciones por las cuales los españoles se se llevan todo este oro y plata hacia la metrópoli hacia hacia España lo primero que tenemos que decir es que cuando Colón llega a este continente él piensa que está en Asia él tiene varios viajes a América y siempre él muere creyendo que había descubierto una nueva ruta hacia Asia en particular él piensa que está en Japón nada que ver no hay no tiene la noción de que está frente a un nuevo continente frente a una nueva población y lo que hace es colocar el mote de creer que está en Asia una cuestión acá con esto es importante sobre todo que ya lo vimos en en el encuentro pasado América no no tiene nombre sabemos que se empieza a utilizar esta palabra como nomenclatura como nombre que proviene de de Américo Vespucio pero América no es que si vos estás en 1400 metros en Bahamas los tipos de ahí te van a decir si somos americanos y somos índios eso es una como dijimos convención cuando Colón llega a este continente cree que está en Asia cree que está en Japón un tiempo después de esta de esta llegada del hombre europeo América ahí también hacemos un punto para mencionar lo siguiente nosotros no usamos la palabra descubrimiento porque la palabra descubrimiento es absurda no tiene sentido ¿qué se descubre? se descubre algo que está oculto si yo puedo descubrir no sé que 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 mi pareja está con otra persona lo que fuere eso es algo que está oculto pero en este caso los las las comunidades primitivas americanas no están ocultas si es lo mismo que nosotros estemos acá dando clase y viene alguien abre la puerta me dice te descubrí no es la palabra descubrimiento no no dice nada o sea se descubre lo que está oculto en este caso las comunidades originarias no están ocultas cuando llega el hombre europeo a América después de un par de años tres o cuatro años se produce se empieza a producir un un traslado traslado se pone como prisionero a los indios y se los lleva a España para que sean tratados como esclavos una cuestión importante ahí con esto cómo es posible que que España que supuestamente es el país que está en la vanguardia de los países católicos y que sabemos que el catolicismo profesa el amor entre los hombres cómo es posible que dentro de esta concepción religiosa se tolere la esclavitud bueno la cuestión la respuesta que se da es muy simple a esas personas que se toman como esclavos simplemente no son personas son objetos como ya dijimos inanimados no tienen alma en este caso un esclavo para la cultura española de la época un esclavo un indio tiene la misma investidura que un animal es alguien que no tiene alma por lo tanto está todo bien con tenerlo como esclavo porque no es una persona digo esto porque capaz nos hace ruido cómo es esto si son católicos nosotros entendemos que el catolicismo profesa la igualdad entre los hombres todos somos hijos de Dios por lo tanto todos somos iguales frente a Dios y cómo puede ser que algunos sean más iguales que otros esto se entiende porque la argumentación o la explicación que se da es que estas comunidades nativas ni siquiera son personas bien unas cuestiones ahí con esto cuando se produce la llegada de los españoles a América América va va a estar va a ser va a estar empuesta va a estar colocada en bandeja a la España de Isabel esto es importante porque cuando hablamos de España en esta época en este siglo no es estamos hablando del mayor en este momento del mayor imperio del mundo pensamos que un poquito antes de de la llegada de Colón a América los españoles logran expulsar a los árabes a los moros de Europa y con esto ya tienen la la bandera del catolicismo y tienen la principal se convierten en la vanguardia del catolicismo al lograr este hito tan importante que es expulsar a los árabes de Europa y cuando pasa esto ya España se convierte en la principal espada y la principal bandera del catolicismo y si ahora tenemos una tenemos este acontecimiento que es la llegada de los españoles a América es un nuevo hecho que va a consolidar esta hegemonía que van a tener los españoles en este momento digo esto porque si hoy hablamos de España no nos parece una potencia super grande sino que no nos parece eso bueno en esta época tenemos que tener en cuenta que sí que es un país que está en la vanguardia de los imperios y en este sentido mencionamos a lo más se produce la llegada del europeo del español a América y surge una controversia que es ¿por qué América pasa a estar en manos de la reina Isabel y de España? ¿por qué no viene ¿por qué no es Francia y se queda con un pedazo de lo que hoy es Brasil? ¿por qué no viene a otro país europeo y se van repartiendo a América organizadamente? bien nosotros vamos a tener en 1493 un tratado que es el tratado de Tordesillas que va a establecer que tanto España como Portugal se van a se van a dividir para posteriormente ocupar lo que son los lo que sean los territorios de lo que hoy es la lo que hoy es América Latina si el tratado de Tordesillas lo que hace es establecer un límite si agarramos un mapa una raya esto es para España esto es para Portugal y que obviamente nadie se puede nadie puede pasarse de esos límites porque implicaría una violación a este tratado ¿quién da el visto bueno de este tratado? bueno quien lo autoriza es el la máxima autoridad de este momento que es el Vaticano bien entonces ya más o menos tenemos un pantallazo ahí de cómo es esto Colón cree que llega a Asia no piensa que está en un continente no explorado los españoles una vez que llegan a este continente después de unos años empiezan a llevarse personas para tomarlas como esclavos y toda esta organización de parte de España hacia América se da con el visto bueno del Vaticano que lo que hace es establecer distintos límites territoriales para que España pueda explotar estos territorios de manera tranquila junto con Portugal sin tener ningún tipo de problema ni de injerencia de una potencia extranjera le hace Gran Bretaña que es lo que buscan los españoles de América porque están acá bueno están acá fundamentalmente porque les interesa y mucho el oro y la plata cuando hablamos cuando hablamos de oro y plata pensemos que el oro y la plata como en la actualidad pasa con por ejemplo la moneda estadounidense que es el dólar no es que revisten importancia o valor perdón esa es la palabra no es que tienen valor por lo que son en sí sino que tienen un valor porque hay una convención de que eso de que ese producto es algo valioso entonces supongamos si yo fuera un inca y estoy en esta época y tengo un lincote de oro acá seguramente no le dé pelota ahora si yo estoy acá en el año 2020 y tengo un lincote de oro acá mi vieja mi viejo van a ir todo acá y van a decir bueno qué pasa acá con esto qué pasa ahí con eso bueno hay una idea establecida de que los valores de los objetos siempre están dados por convenciones lo mismo pasa con por ejemplo el dólar un dólar no es no tiene ese valor porque el billete sea mucho mejor no tiene ese valor porque hay una convención y hay una idea de que ese pedazo de papel vale tanta cantidad de dinero con el oro y con la plata va a pasar lo mismo y digo esto porque si no no se entiende porque los españoles están tan desesperados por el oro y la plata y a los incas no les o a las comunidades originarias no no les importa hay una convención de que esto tiene un valor bien cuál es la la principal el principal lugar desde donde los españoles van a extraer el oro y la plata va a ser el cerro de Potosí en donde a través del trabajo de obligar a las comunidades nativas a trabajar en esas minas es que se va a extraer este oro y la plata tenemos el yacimiento minero y los españoles van a obligar a estas comunidades a que traben a que trabajen en esos yacimientos para extraer el oro y la plata ¿qué pasa con esto? esto va a provocar algunas cuestiones que tenemos que mencionar lo primero y lo fundamental es que el trabajo que se realiza en las minas se llama MITA es un trabajo que es totalmente infrahumano sobre todo por las condiciones en las que se da ese trabajo y esto va a provocar que una gran cantidad de indios termine falleciendo producto de la explotación que van a sufrir en estos yacimientos mineros más o menos nos dice Galeano para 1581 es decir no son ni 100 años de la llegada del europeo américa un tercio de los indios que están siendo obligados a trabajar en el cerro de Potosí van a morir producto de estas condiciones infrahumanas eso por un lado otra otra causa que va a provocar la merma en la cantidad de la población indígena en América es que no solamente se los explota para extraer el oro y la plata sino que también los españoles vienen con una gran cantidad de enfermedades que en este continente no se conocen la viruela por ejemplo el tétanos son todas enfermedades que no se conocen entonces el indígena al estar en contacto con estas enfermedades no posee anticuerpos y termina muriendo entonces lo que vamos a empezar a ver muy rápidamente es que va a empezar a mermar la cantidad de población indígena que habitan en estos territorios acá mencionamos un traemos a colación un hecho que seguramente lo habrá sentido nombrar que es lo que sucede con el encuentro entre Pizarro y Atahualpa Atahualpa si creo que lo mencionamos en el encuentro anterior es la cabeza visible del imperio inca y va a tener un encuentro con el conquistador Pizarro que bueno ahí se cuentan varias cosas ninguna se sabe si es real o no la más popular y difundida es que se le entrega una biblia a Atahualpa y le dicen Atahualpa acá está la palabra de Dios Atahualpa se pone la biblia en la oreja y como no escucha nada latía al piso y esto es tomado por los españoles como un hecho gravísimo de ofensa al credo católico y se armó un quilombo terrible en donde terminan tomando prisionero a Atahualpa Atahualpa les dice que si si lo dejan en libertad él les va a entregar una gran cantidad de oro y plata y les prometió una cantidad equivalente a el cuarto en donde él estaba prisionero efectivamente esto es así cuando se da la orden de que se da la orden al imperio inca de que todos los sectores del imperio empiecen a juntar la mayor cantidad de oro y plata que puedan para pagar el rescate de Atahualpa esto es así se da más o menos se juntan 84 toneladas de oro es un montón y cuando parece que Atahualpa va a recuperar su libertad finalmente le dicen que no Atahualpa es sometido a un juicio a pesar de haber pagado este rescate en donde se lo acusa de incesto poligamia idolatría falsos dioses y es condenado a muerte condenado a muerte con dos opciones por un lado ser bautizado al cristianismo y ahorcado o no ser bautizado al cristianismo y ser muerto en la hoguera Atahualpa va a tomar la primera opción y va le van a poner un nuevo nombre que va a ser el Francisco y va a terminar siendo ahorcado en 1532 bien otros datos para el año 1700 más o menos la plata abarca casi el 99% de las exportaciones de América hacia Europa es decir casi el 100% de lo que se lleva España está colocado en este en este mineral más o menos qué qué es lo que tenemos que entender de esto fundamentalmente que la el principal interés que tiene España sobre estas tierras es extraer oro y plata ahora cuál es el problema que tiene esto el problema que tiene esto es que estamos empezando lentamente a insertarnos en un nuevo mundo no en un nuevo mundo porque haya un cambio religioso o lo que fuera sino que 1600 1700 1800 estamos adentrándonos a la era del capitalismo y como tal en ese sentido España no va a cambiar su metodología de expansión imperial que venía teniendo si lo único que le importa es extraer oro y plata ¿por qué digo esto? porque vamos a empezar a ver que lentamente España va a enfrentar una decadencia frente al avance del imperio inglés ¿por qué digo esto? porque si si entendemos esto entendemos que la lógica del imperio inglés va a ser distinta y no es que no les interese el oro y la plata pero lo que les interesa es lo que comentamos al principio con la división internacional del trabajo les interesa tomar las materias primas de este continente para luego poder convertirlas en productos manufacturados en productos industriales es decir una lógica mercantil perdón una lógica capitalista en donde la primacía y el valor está dado en el consumo y está dado en el sector fabril entonces ¿qué es lo que están buscando los ingleses? sí, sí oro y plata y demás pero fundamentalmente lo que están viendo es que América se tiene que convertir en primero un lugar que aporte las materias primas para producir estos productos elaborados y luego en un mercado de consumo entonces yo como país les exporto lana esa lana va a Inglaterra se fabrica un pulóver un tejido vuelve nuevamente a este continente y es consumida por un un criollo entonces esto lo menciono porque vamos a ver que hacia fines de estos de este proceso España va a ser un imperio un poco más bastante más endeble que el imperio inglés bien la intención de Galeano en este en este en este trabajo es que por lo menos en esta partecita de este capítulo es mostrar cómo América se convierte en parte como un apéndice del mercado europeo qué quiere decir esto ya sea a través de la extracción de minerales como el oro y la plata a través de la toma de prisioneros o a través de en el futuro de la colocación de productos manufacturados América se convierte en un factor fundamental dentro y para el mercado europeo entonces qué es lo que tenemos que destacar de este segundo de este capítulo que tenemos para leer fundamentalmente tenemos que destacar como el título nos indica que hay un objetivo que tiene el imperio español en este continente que es extraer y llevarse estos minerales el oro y la plata ahí tenemos los ejemplos que ya mencionamos y que toda esta forma de organización está legitimada por parte de la fuerte del Vaticano y que además la las condiciones para que se dé esta extracción de oro y plata son condiciones que terminan provocando un genocidio para las comunidades originarias bien más o menos esa es la idea de este texto de este capítulo para terminar quería leerles unos fragmentos unas líneas de de un cacique que en el año 1992 frente a distintos jefes de estados en los que se conmemoraba el 12 de octubre que es la llegada de Colón a América les les lee un panfleto en donde dice cosas bastante bastante interesantes como que nosotros en la actualidad somos países pobres y tenemos que ir a pedir plata al Club de París al Fondo Monetario y en realidad todo ese oro y plata ¿qué pasó? ¿por qué no nos devuelven ese oro y esa plata? bien les leo algunas líneas de este de este texto que espero les resulte interesante dice así aquí pues yo Huaycaipuro Cuauhtémoc he venido a encontrar a los que celebran el encuentro aquí pues yo descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años he venido a descubrir a los que la encontraron hace solo 500 años el hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron el hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas a quien nunca autoricé a venderme yo los voy descubriendo también yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses consta en el archivo de Indias que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a las a las arcas de Barramadea 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América saqueo expoliación genocidio no esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de plata deben ser considerados como el primero de muchos amigables préstamos que América destinó al desarrollo de Europa este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una economía subsidiada jamás puede financiarse y nos obliga a reclamarles por su propio bien el pago de capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar espero que les haya interesado que les haya parecido interesante y sobre todo que les haya resultado útil a exposición de estos capítulos de Galeano espero que en la próxima ya sí la tercera sea la vencida y con internet y bueno nos vemos en el próximo encuentro virtual un saludo a todos